... Importantes invitados en nuestros estudios en esta mañana día miércoles saludando al maestro ecuatoriano. Hoy nos acompaña el señor embajador de Japón, Osamu Imai. Está junto a nosotros para hablar acerca de cuando se ha cumplido ya más de un mes de ese terremoto... ...realmente que sacudió a este país que ha aportado con el Ecuador en varias obras... ...en el campo científico, en el campo humano, en el tecnológico... ...y sobre todo también en el campo de esa relación bilateral de apoyo y de ayudas solidarias que siempre se lo tiene. Muy buenos días señor embajador, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está Japón hoy por hoy después de un mes de los hechos suscitados? Y que todo el mundo lo conoce lo que pasó y que la tierra sigue temblando en su país. Bienvenido. Exactamente. Estos días tenemos réplicas de terremotos. La gente tiene todavía mucho miedo. Pero ahora estamos en la etapa de paciencias. Todavía tenemos que buscar tierras donde se pueden construir casas provisionales. Esto no es fácil porque en la costa no hay mucha tierra. No es como en Ecuador. El central nuclear no hay muchos desarrollos negativos ni positivos. Estamos luchando todavía para controlar perfectamente. ¿Cómo se siente el pueblo japonés una vez que conoce y día a día puede estar preocupado de la situación que vive al interior mismo? Bueno, primero yo quiero enfatizar que el lunes pasado nuestro primer ministro ha publicado un mensaje a todos los pueblos del mundo, incluso Ecuador. Un mensaje de agradecimiento de todos los apoyos que han prestado a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo, la gente afectada, están muy agradecidos y animados. Hoy por hoy, ¿qué necesita Japón dentro de ese marco de esa ayuda a nivel mundial de todos los pueblos, como lo menciona usted? Bueno, lo más importante de apoyo es un apoyo moral, un apoyo de solidaridad. Muchos han perdido sus hijos, sus padres, sus hermanos, y todavía ellos, muchos de ellos están buscando por cuerpos para luego hacer funerales. Y entonces, un apoyo moral todavía es muy, muy importante. Las centrales nucleares han preocupado a Japón y al mundo, sobre todo, por lo que se puede dar, los hechos que se pueden venir a futuro. El tema alimentación, el tema agua, el tema aire. Ese es un marco de preocupación que necesitan, hoy por hoy, justamente, los recursos necesarios para poder desactivar aquello. Sí, ese tema es muy, muy preocupante a muchos japoneses. Sobre todo porque tenemos experiencias de bombas atómicas. Eso sí, y el nivel de radioactividad en el aire o en el mar no es normal. Pero, a la vez, tenemos que enfatizar que el nivel, aunque sea alto, no es peligroso. Y nosotros tenemos todos los datos publicados. Vamos nosotros a hacer, junto a ustedes, a la Embajada de Japón, este 17 de abril, este domingo, si podemos tener esas tomas, o mejor dicho, ese spot, para que la gente ecuatoriana respalde, apoye, como usted decía, ese grano de apoyo moral. Y también puede servir en la parte económica también para ayudar de una u otra manera lo que puede pasar, para ayudar lo que está pasando hoy viviendo Japón. Cómo mirar y cómo llamar esa atención, ¿no? Sí, yo agradezco mucho a los ecuatorianos que se están dedicando para hacer esta campana verdadera. Y yo agradezco también a RTU para realizar este teletón. Y un apoyo, como he dicho, un apoyo moral es muy, muy importante. Y también un apoyo económico, aunque sea un centavo, es un apoyo moral. Veo que han venido haciendo, realizando algunos eventos, ¿no? Estuvieron este domingo justamente en el Parque de la Carolina. Y que la gente ha apoyado, ha respaldado esas iniciativas que tienen ustedes. Hay que ser hermanos solidarios. Ustedes también han venido y han contribuido en el país, cuando, antes de pasar estos eventos, en varios puntos, en lo tecnológico, en lo social, en fin, ¿no? Y eso hay que contribuirlo nuevamente. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy, muy agradecido por lo que pasó el pasado domingo y también lo que pasó en la provincia de Bolívar. Agradezco tanto a la gente de Bolívar también. Ha sido un país que ha tenido durante muchos años este tipo de fenómenos naturales, estos temblores. Ustedes han estado preparados. ¿Y eso a futuro van también a llamar esa iniciativa para preparar a otros pueblos? Yo creo que sí y queremos que, eh, dar cualquier, eh, experiencias nuestras para prever, prevenir este tipo de tragedia en otros países. El tema nuclear, ¿cómo les ha llamado la atención a ustedes en este tema? Bueno, este accidente de central nuclear tenemos que estudiar muchísimo antes de llegar a una conclusión. Yo tengo que enfatizar que hay cinco centrales nucleares en esa zona afectada y todos se apagaron por, automáticamente. Y solo este central nuclear tiene problemas aún. Entonces, tenemos que estudiar por qué tenemos accidentes solo en esta central nuclear. ¿Una vez que puedan superar aquello, van a eliminar estas centrales? Todavía eso no sabemos porque todavía estamos luchando para controlar. Ya. En el tema de alimentación, ¿cómo se está manejando hoy por hoy, una vez conocida esta reactivación nuclear? Como he dicho, el nivel de radioactividad en algunos alimentos de esa zona ha sido alto, pero no ha sido a nivel peligroso. La gente de su país, la gente de Japón, está contribuyendo, estudia y a la vez colabora dentro del marco del desastre que vivieron. Sí. Están ayudando, en el fondo, al propio pueblo, ¿no? Está consciente de lo que está pasando, no está saliendo, sino está ayudando. No, 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 sí, sí, porque somos compatriotas. Y, además, no hay mucha tierra de huir. ¿Qué lección les ha dejado a ustedes este terremoto y este fenómeno natural? Bueno, tenemos terremotos de alto nivel casi cada dos o tres años, pero este ha sido excepcional. Entonces, tenemos que hacer un estudio profundo para que, si suceda otro terremoto de esta magnitud, ¿cómo podemos prevenir, por ejemplo, tsunami y accidentes de generadores eléctricos? No solo nuclear, pero de petróleo también. ¿Cuál ha sido el primer llamado de sus autoridades, justamente de sus primeros ministros, en cuanto a este fenómeno que sucedió en su país, al pueblo en especial? No, no he entendido. ¿Cuál ha sido el llamado de las autoridades, de los ministros, del presidente, al pueblo? Porque a nivel mundial ya se pronunciaron e hicieron ese brazo fraterno de solidaridad con quienes se han dado ese apoyo al pueblo japonés. Bueno, nuestro primer ministro ya han visitado varios sitios afectados y también el emperador y la emperadora han hecho visitas a los afectados y eso anima mucho a la gente. Muy bien, yo quiero hacer un llamado también a nuestros hermanos ecuatorianos para que este domingo, 17 de abril, a partir de las 18 horas, compartamos, vivamos, y no por el hecho de vivir una fiesta, una teletón, sino de solidaridad con el pueblo japonés, un pueblo que ha venido, ha apoyado, ha contribuido en todas las áreas. Al Ecuador, hoy hay que ser solidarios y compartir y participar con ellos. Junto a nosotros, el señor embajador de Japón, con él también estaremos en este domingo y ustedes, amigos televidentes, habrá una cuenta corriente de uno de los bancos que la embajada ha puesto para que contribuyan, apoyen y respalden a este pueblo, a este noble pueblo de Japón, hoy que está viviendo momentos difíciles. Así que una cordial invitación para que participen en esta teletón de este día domingo. Sus palabras finales, señor embajador. Bueno, amigos del Ecuador, estoy muy agradecido a lo que han manifestado su presidente, su asamblea, y a través de eventos, y que los lazos entre los dos países van a esforzar mucho más. Gracias. 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 Gracias.